Hola que tal mis queridos amigos, mi nombre es Fabián Suárez y en esta ocasión quiero hablarles a ustedes de algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en una propiedad rural, así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Sé que amas el campo, la agricultura, el turismo y todas aquellas cosas que te conectan con la naturaleza y que tal vez estés en busca de una propiedad para cumplir tu sueño. Bueno, cuando nosotros empezamos en la búsqueda de una propiedad debemos tener en cuenta muchos aspectos a la hora de invertir en una finca o propiedad rural. El primer aspecto es el clima, que clima estamos buscando, porque muchas veces nosotros vemos una publicación, fotografías, videos y nos parece realmente muy espectacular la propiedad, muy hermosa. Pero cuando nosotros ejecutamos la visita o realizamos la visita nos damos cuenta que no era lo que estábamos buscando porque el clima no se adapta. Por eso es necesario tener en cuenta, preguntarle al agente inmobiliario o al propietario qué vegetación se da, qué frutales, por ejemplo, si nosotros no sabemos mucho de agricultura, no sabemos de campo, entonces podemos entrar a una plataforma de internet e investigar en qué climas se dan estas variedades. De tal manera sabemos si es lo que nosotros estamos buscando, por ejemplo, cuando son aspectos de salud, hay algunos clientes que por ejemplo se comunican con nosotros y nos dicen que por recomendación médica necesitan un clima más tibio, o también se da el caso de por ejemplo clientes que nos llaman desde la costa y nos dicen que por prescripción médica les han aconsejado vivir en un clima más frío. Teniendo en cuenta estos aspectos, aspectos de salud y otras cosas que nos hagan sentir cómodos a la hora de invertir en esta propiedad. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tamaño de la propiedad. Muchas veces nosotros no sabemos qué cosas se necesitan o qué inversión se necesita para mantener una finca depende de su tamaño. Algo que también debemos tener en cuenta a la hora de invertir en una propiedad rural es el tamaño, su área. ¿Por qué es importante este tema? Nosotros quizás estamos buscando una propiedad, pero debemos saber qué capacidad hay para hacerle mantenimiento a ese predio, si tenemos la capacidad de hacerlos por sí mismos o si debemos contratar un personal para que nos haga el respectivo mantenimiento, como es guadañada, abonado de frutales, etc. Para esto nosotros debemos ser conscientes del área y de esta manera sabemos si sí es el tamaño de propiedad que buscamos o simplemente queremos algo mucho más pequeño para que nosotros podamos hacer el mantenimiento adecuado por sí mismos. Cuando nosotros ya tenemos definido qué es la propiedad que deseamos, que quizás tiene la distancia apropiada de la zona urbana, que cumple los requisitos como son clima y área de la propiedad, entonces pasaríamos al siguiente aspecto que es revisar la parte legal, hacerle un respectivo estudio de títulos donde empezaremos a observar todas las anotaciones del predio con un certificado de libertad que expedimos en el CNR. De esta manera nos aseguramos que la propiedad no tiene ningún inconveniente y que seguramente podemos invertir en esta propiedad sin ningún problema. Es importante que cuando nosotros tengamos dudas acerca de una propiedad, quizás de una anotación o algún aspecto que nosotros estemos como inseguros, es preferible acudir a la ayuda de un profesional de tal manera él se asegurará de que nuestra inversión sea completamente sana y no vamos a tener un dolor de cabeza en un futuro. ¿Por qué les indico esto, mis queridos amigos, el tema de las anotaciones y el certificado de libertad? En la zona rural podemos encontrar algunas anotaciones que son bastante raras y que son un poco complejas de entender. Para esto les aconsejo acudir a la opinión de un profesional. De esta manera podremos resolver nuestras inquietudes en cuanto a la anotación que nosotros no logremos comprender. Lo digo porque muchas veces, mis queridos amigos, nos pueden aparecer anotaciones, las cuales, por poner un ejemplo así, son de gran antigüedad, superiores a 10, 15, 20 años. Anotaciones, por ejemplo, que aunque no impidan transferir la propiedad, la anotación podría continuar. Y esto indica, mis queridos amigos, que debemos revisar minuciosamente si la inversión la podemos o no la podemos realizar. Y ya revisando los aspectos mencionados, debemos también tener en cuenta que el predio cuente con todos los servicios correspondientes. Y es ahí donde nosotros debemos investigar con los vecinos, con su propietario, qué tan constante es el agua, qué problemas hay con el acueducto, que no hayan deudas pendientes. Y otra cosa importante, mis queridos amigos, es observar el tema de servidumbres. Si nuestro predio está siendo objeto de servidumbre para otro predio, es decir que si nuestra entrada, por ejemplo, vehicular o peatonal, es compartida con otro predio, debemos enterarnos desde el principio y antes de la negociación, si el predio cuenta con algunas servidumbres. Y existen diferentes servidumbres. Hay servidumbres de paso, que por ejemplo, estamos hablando de entrada vehicular, entrada peatonal, pero también existen otras servidumbres, por ejemplo, que por nuestro predio, pase un tubo, el cual esté enterrado, una manguera, o simplemente esté sirviendo uno de nuestros naceros a un predio vecino. Todos estos aspectos que les estoy mencionando, mis queridos amigos inversionistas, desde el punto de la experiencia, ya que a diario nos podemos encontrar con estos aspectos, sobre todo en propiedades rurales. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los aspectos que debemos tener en cuenta. El clima, la distancia, el área, las servidumbres, y el tema legal, el tema de las anotaciones, importantísimo, para que nuestra inversión sea segura. Así que, mis queridos amigos, estos son algunos consejos que les puedo dejar. Los invito a que se suscriban a este canal, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Sé que amas el campo, la agricultura, el turismo, y todas aquellas cosas que te conectan con la naturaleza. Y que tal vez, estés en busca de una propiedad para cumplir tu sueño, de conectarte con la biodiversidad desde un punto más cercano. Por ello, he decidido crear este canal. Aquí podrás encontrar lo que más te gusta. Fincas, propiedades, agricultura, experiencias relacionadas con el campo. Acompáñame en esta experiencia. Fabián Suárez, te da la bienvenida a este canal. ¡Gracias!